Yo soy una persona que, primero, soy 100% nacionalista, represento muy bien a mi país, lo llevo en la sangre. ¡Suscríbete al canal! La mixología es el arte y la ciencia de crear armoniosamente mezclas y bebidas, sean tanto alcohólicas como no alcohólicas, y que tengan un fundamento en cuanto a aromas, sensaciones, organoléptica. El mayor reto que me enfrento como mixólogo es vencerme a mí mismo, en cuanto a que no tengo un techo fijo. Siempre quiero darme a conocer a nivel mundial y proyectarme como mixólogo en todas las partes del mundo y sea reconocido con la coctelería venezolana. Yo sí considero que la coctelería tiene que estar arraigada, con la pasión y el amor. Tienes que tener unos dotes artísticos. Un artista no solamente es el músico o el pintor, porque necesita expresar lo que es un sentimiento, ya sea de ira, de amor, de tristeza, como también el chef lo va a expresar en un plato, al hacer las mezclas de proteínas, de frutas, de hortalizas, entre otras cosas. Yo considero que tiene que ver mucho eso también con la coctelería. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con colores, con armonía en cuanto a sensaciones. En este caso sería, primero, la parte visual, segundo, la parte de aromas, y tercero, es la parte de cómo va evolucionando ese cóctel que tú vas probando. Cuando vas estudiando la cocina y los vinos y la coctelería, te va a hacer como que un ensamblaje o una unión perfecta y armoniosa de lo que es el estudio de todas las artes en sí. En mi última competencia que tuve aquí en Nacional, hay un nombre que quise hacer énfasis que se llama el mariscal. Ese cóctel tiene que ver mucho con cada uno de los ingredientes que son hechos todos en la parte oriente. Se entiende que Antonio José de Sucre fue nacido y criado en Cumaná y el gran mariscal de mariscales le quise hacer una historia que estuvo explicando cada uno de esos ingredientes y los enlacé con el nombre de Antonio José de Sucre en honor a la historia que él ha llevado. ¡Gracias! En mi caso en particular, yo trato de usar nombres que sean autóctonos. Tengo referencia de un cóctel que se llama el criollito. Es una palabra que se usa mucho en Venezuela. El criollo o criollito que tiene que ver mucho con esas fusiones venezolanas de cosas venezolanas, por supuesto, una base, un destilado venezolano. Y en cuanto a la comparación de la carrera de mixología con cualquiera de las otras carreras en el mundo, bueno, yo tengo mi criterio personal. Todas las carreras tienen su porqué. ¿A qué me refiero? Si el médico no existiera, si el obrero no existiera, si el albañil no existiera, si el taxista no existiera, no funcionáramos como una cultura o como un país. Cada uno tiene su porqué. El bartender va a jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de amenizar. Y en cuanto a la carrera de un ingeniero o de un doctor, tiene mucho que ver. La parte artística, ¿cómo la ves cuando lo tomas profesional? Llevarlo con mucho orgullo y mucho sentimiento nacional para que abras como una brecha y seas ejemplo de muchas personas que están en el ámbito y en la rama de la coctelería y la mixología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!